El 17 de febrero la población ecuatoriana tiene un compromiso con la patria, porque ya no queremos volver al pasado de la discriminación y la exclusión. Hoy los jóvenes, las mujeres, las organizaciones sociales somos parte de esta revolución. Por lo tanto, el 17 de febrero, un compromiso con nuestra patria ecuatoriana, con la revolución ciudadana y nuestra revolución latinoamericana. Todo, todito 35 para consolidar y fortalecer un proceso de radicalización de esta revolución. Por nuestros niños, por las futuras generaciones, por todo lo que el Ecuador va a mostrar al mundo entero con su potencial y su riqueza. Por eso, todo, todito 35. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!